En este vídeo queremos hacer conciencia de un problema a nivel nacional. El abandono de mascotas, México ocupa el primer lugar a nivel mundial con esta situación. Debemos de comprender que las mascotas no son juguetes, son una responsabilidad a largo plazo. A pesar de que las mascotas brindan muchos beneficios como evitar la soledad, mantenerse en forma, socializar, reír, disminución de estrés. Muchas personas dejan de ver estos pros y los ven como un estorbo. Si para el propietario en muchas ocasiones es difícil tomar esa decisión de abandono, para la mascota solo es el comienzo de un camino difícil, ya que puede ser adoptado y tener una nueva familia que lo cuide y lo alimente o que no tenga la misma suerte y muera en las calles. ¿Pero cuáles son las causas o motivos más comunes para abandonar una mascota? En algunas encuestas realizadas a fundaciones y albergues para animales coinciden con las siguientes respuestas. La primer causa de abandono se debe a camadas no deseadas, por eso es primordial esterilizarlos y aprovechar las campañas que se promueven en los estados de la república. En segundo lugar se encuentra la pérdida de interés, puede ser por un regalo de cumpleaños, el cambio físico de la mascota o somplemente ya no causa alegría dentro de casa. En tercer lugar se encuentra problemas de comportamiento, esto se debe a que el propietario no tiene el tiempo o las posibilidades para brindarle atención para su educación. El cuarto motivo es por cambio de domicilio, en la mayoría de estos casos es muy común que los lleven directamente al albergue o fundación de animales. El quinto lugar y que cada día va en aumento son los factores económicos ya que a raíz de la pandemia esta situación ha crecido. Cuéntanos si has tenido el privilegio de adoptar o rescatar alguna mascota y cuáles fueron tus satisfacciones. Debemos de tener en cuenta que ya existen multas por abandono de mascotas, además de que es un acto inhumano, la consecuencia de esto va desde los 500 hasta los 14 mil pesos. No se trata solamente de un delito, sino que hablamos de temas secundarios como la salud pública y problemas ambientales. Por eso piensa bien antes de hacer esta injusticia y pensar a futuro si quieres adquirir una mascota. Esperamos que este video te haya gustado y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal y recibas notificaciones de los nuevos videos diseñados para el cuidado de tus mascotas. Y te compartimos el link de nuestra revista digital Su Salud en donde encontrarás la cuponera de descuento en clínicas veterinarias, senderismo en la Ciudad de México y muchas cosas más. Su salud por el bienestar de tus mascotas.